¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, son varias ligas que han hecho una presentación al gobierno. Sí, yo pertenezco a la Liga de Contadores, soy socio de la Liga de Contadores y la gente encargada de toda la parte de la Comisión de Fútbol ha presentado junto con otras seis ligas, entre las que están abogados, entre algunas de ellas, la Pro y la Golden también, una serie de protocolos para tratar de volver a las prácticas deportivas del fútbol que no tiene que ver solamente con ir a jugar, a tomarlo como un hobby, sino que tiene que ver también con el cuidado que debe primar en estos casos, la prevención y sobre todo cumpliendo las normativas que impone el COE. Ayer a la mañana ha sido presentado esto y obviamente que se espera una respuesta favorable. Dentro de esas medidas obviamente tiene que estar todo lo que viene ahora, todo lo nuevo que se está aplicando a nivel mundial, ya no el festejo de goles, un poco más frío de lo que era antes, el uso de vestuarios tampoco, solo para higienizarse las manos, los suplentes deben estar con barbijo también, y programar los partidos, es decir, no era lo que era antes donde había partidos y se amontonaba muchísima gente, sino programarlo de tal manera exactamente. Y lo más importante y por ahí doloroso del fútbol amateur es que tenemos que sacar el tercer tiempo, lamentablemente, pero bueno, tratar de salir de esa zona de confort que teníamos, de disfrutar del tercer tiempo, por lo que se viene ahora, ¿no? No hay otra posibilidad. Pero bueno. El hecho de juntarse, de quedarse, de comer un asado, del encuentro posterior, eso evidentemente, si pretenden mantenerlo, no lo van a habilitar. No, no, no van a habilitar los bufés tampoco, lamentablemente, porque hay gente que depende de eso, también están los árbitros que dependen de eso, que también necesitan trabajar, es decir, es un conjunto de cosas que hacen o fundamentan este pedido. ¿Cuántas ligas son las que han presentado el pedido? Seis ligas son en total, seis ligas. Pero detrás de esas seis ligas están agrupadas otras ligas también, porque es muchísima la cantidad de fútbol amateur que hay en Córdoba. ¿Cuánta gente hace fútbol amateur en Córdoba? Y aproximadamente, no conozco el número, pero mínimo 40.000 personas seguro, y de eso dependerán muchísima gente más, ¿no? Porque no es solo eso. Ligas que a veces, de verdad hemos ido a algunos torneos, parecen más profesionales que las ligas regionales a veces. Y sí, la verdad que sí. Además hay jugadores, es jugadores profesionales que han ingresado a estas ligas. Sí, sí, la UFA es una de ellas donde la mayoría de exjugadores terminan recalando en la UFA. Y además tomamos todo con seriedad, como si fuéramos profesionales, porque esa es la realidad. Y no depende solo de, como decía recién, de que esto fuera un hobby, ¿no? Sino de verlo más como un tema psicológico. El encierro termina generando un malestar en la familia. Nosotros en los grupos de fútbol tenemos mucha gente que está muy recaída, que tenemos que llamarlos por privado para saber si están bien. Gente que lo vemos los sábados con una actividad totalmente distinta a la que tiene en este momento. ¿Le dijeron cuándo le darían respuesta? No, no sabemos todavía cuándo, pero bueno, por lo menos se ha abierto esta posibilidad ahora los fines de semana de cosas recreativas y que por ahí sea la ventana de lo que estamos esperando lo más pronto posible. Eso es lo que... Lo que pasa con la gente...